Aquí estamos mi gente, voy a enseñarles como resetear la luz de mantenimiento Ponemos la llave en posición número 1 de encendido Ok, vemos aquí este botón que tiene Ok, tenemos que dejarlo presionado Ponerlo ahí, me dice la A, donde tiene ahí Si ve ahí, se ve que cambia Entonces lo dejan ahí Luego, cierran el switch de nuevo Y al mismo tiempo tienen que presionar este y encender Así ¿Ven? Ahí te lo ven como está ¿Lo ven? Y ahí ya está completo Cerramos y encendemos el carro Para estar seguro que la luz de mantenimiento se apagó Ok, esa que está ahí es porque le falta el neumático a las gomas El cambio de aceite ya se recibió Ok, gracias